¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenos días. Aquí estamos. La mesa está lista. Estamos en vivo, por supuesto. Después del programa Nosotros a la Mañana con Fabián, estamos hablando de muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, también con la APA. Nos vamos a meter en la APA. Vamos a hablar un poco también del traspaso presidencial que está generando tanta polémica. Tenemos varios invitados. Voy a empezar por la mesa porque hoy está con nosotros Amalia Granata. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Ya recibida! Ya recibida. ¿Vi fotos? El viernes, el viernes. Huevazo todo. Huevazo, exactamente. ¿Cómo? No, no es una huevada que te recibiste. No, no es una huevada, me merecía los huevos. Perfecto. Bueno, y también tenemos a Facundo Moyano. Bienvenido, Facundo. Gracias por estar aquí en Día Feriado. Y a Gustavo Noriega, periodista, que también nos va a ayudar a comprender esta situación que estamos viviendo. Ayer te vi un ratito también con Luis en la cornisa hablando de este tema porque, bueno, obviamente, para algunos puede ser, el tema del traspaso, a eso me refiero, para algunos puede ser un tema menor. Pero yo creo que desde lo simbólico es un tema importante. Digo, que un presidente democrático le entregue los atributos del mando a otro presidente democrático es algo que tenemos ganas de ver, que merecemos ver y tendríamos que tener sin ningún problema. Sin embargo, estamos inocuos en una situación extraña, que no puedo describir de otra manera más que caprichosa. Así parece, era... Era bastante previsible. Uno hace un par de meses pensaba... Bueno, hace un par de meses, cuando empezó a saber, digamos, que esto iba a cambiar de signo, Cristina... O sea, costaba imaginarse la escena de Cristina tranquilamente entregando los atributos a un presidente que no es de... Esto va a ser complicado. Fue peor de lo que imaginábamos. Es un gesto de grandeza también, ¿no? Va. De democracia, de todo. Pero es una tradición. Es muy sencillo, digamos. Acaba de salir un comunicado justamente de la Escribanía General de la Presidencia, en base a un... O sea, respondiendo a un pedido de dictamen del presidente entrante, Mauricio Macri, comunicando cuándo termina el mandato de Cristina Kirchner. Y en ese comunicado, ya les dije, firmado por la Escribanía General de la Presidencia, dice que el poder de Cristina te expira el 10 de diciembre a las 24 horas. O sea, al finalizar el día, tenemos que ver en el transcurso del día de hoy qué es lo que eso puede modificar. Es decir, si puede... Pero una vez que jura el presidente nuevo... Es absurdo. Es presidente. Si vos la jura a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que la hagas, hay un nuevo presidente. Las dos cosas, dice ese comunicado. Se va a ir arrañando el piso. En el primer párrafo... Hay que hacerlo al otro día para asegurarse, entonces. En el primer párrafo dice que el poder de Cristina expira el 24 al final del día. No, el 10 a las 24. El 10 a las 24 de ese día. Y en el segundo párrafo dice que el poder del presidente electo comienza cuando toma juramento frente a la Asamblea. O sea, que es confuso. ¿Te das cuenta que es como una especie de Televim de mandato presidencial? Tenés que estar viendo si asoma el brazo... Esto sucedió hace unos minutos. ¿Y quién rega las plantas del cantero? Las amarillas. Bueno, las amarillas todo el pro tiene que ser. Bueno, mientras estamos observando la carta y los tuits que envió la presidenta de la Nación a propósito de la conversación que tuvo con Mauricio Macri, a propósito del desencanto que tuvo evidentemente con esa conversación, poniéndolo en una situación, en una discusión de género, ¿no? Porque creo que en un momento habla de los gritos de Mauricio, de que ella es una mujer, de que él es un hombre, que no tiene que olvidarse. De maltrato. En un momento ella dice maltrato. ¿Por qué me maltrató? Es lo que ella se pregunta. Después escuché a gente, por ejemplo, Gabriela Michetti, que ayer dijo que de ninguna manera Macri había levantado el tono de voz, ni le había gritado. Así que acá tenemos la palabra de uno con la palabra del otro, ¿no? No sé. Es que también es una discusión absurda, son cosas personales. Acá se trata de una transición de un periodo presidencial a otro. El tema de si él grita, no grita, si la llamó, si tiene un viaje, si le dejó el cantero con flores amarillas, son cosas personales, no corresponden a la solemnidad del momento, es un momento muy importante, cambia una administración, entra otro. Esa discusión es muy pequeña y realmente no es poco importante el hecho de que se haga bien, que se haga como corresponde. Facundo, bienvenido, gracias. Gracias a vos. No, la verdad es que a mí en principio me da vergüenza ver a la Presidenta, porque es la máxima autoridad de Estado, expresarse de esa manera, como si fuera descargándose con algo personal. Se trata de la transición, un Presidente electo, un Presidente en ejercicio, y me parece que eso le sigue quitando valor institucional a la investidura presidencial. Por eso realmente, más allá de que le queda muy poco a Cristina en el mandato, realmente sigue preocupando. ¿Por qué? Porque la Presidenta, más allá de que termine su mandato, va a seguir conservando un valor importante y un consenso importante de la gente, más allá del desgaste, más allá de que últimamente han sido muy malas las medidas económicas, las medidas políticas, y esto le permite capacidad de daño. La Presidenta sigue teniendo capacidad de daño. Y es lo que ha demostrado durante todo este tiempo. Yo creo que lo que hace Cristina ahora, con estas expresiones, que siguen desgastando la institucionalidad de la investidura, es haciéndole daño a la sociedad. Facundo, ¿hay gente de la gestión de hoy que se empieza a dar como pasitos al costado, despegarse un poco, porque la veo un poco sola la Presidenta con esto? Sí, muchos por oportunismo político, muchos que ya venían desde lo bajo con críticas importantes, hoy aparecen dándose cuenta de que las cosas no estaban tan bien como la Presidenta decía y que ellos avalaban ese discurso. La verdad que muchos lo hacen por oportunismo político y otros lo hacen, bueno, por la propia naturaleza de que se va quedando, o sea, el poder se va dejando. ¿Pero gana alguien con todo esto? ¿Quién pierde todo? O sea, a ver, alguno puede aprovechar algún margen político para despegarse y la que pierde es la sociedad. No, el tema es que no es por esta situación, porque estamos preocupados por lo que pueda pasar el 10 de diciembre. ¿Qué pasa con los militantes? Sí, efectivamente, eso, a Milán, el poder de Cristina, hacia, de representatividad, hacia los militantes, que no sé qué piensan ustedes. Lo del Congreso tiene, a ver, el traspaso de mando en el Congreso tiene un motivo, el motivo es lo que nosotros como diputados de la Nación vivimos durante todo este tiempo, durante, fundamentalmente, estos cuatro años, últimos cuatro años de Cristina, ¿no? Que el que está en contra con un discurso, te insultan, te tiran, bueno, en algún caso llegó a haber algún vaso por ahí que voló. La verdad es que en ese contexto sería muy malo, no solamente para la Argentina, de cara a los argentinos, sino para la Argentina de cara al mundo, ¿no? Es un traspaso donde van a haber invitados internacionales, y la verdad es que se vio el otro día, muchos diputados que juraban fueron silbados, otros fueron celebrados, como Máximo, como Kicillof, y la verdad que el Congreso es un órgano, es un ámbito donde se tienen que debatir los grandes temas, ¿no? Es un poder de la Nación que tiene honorabilidad, o sea, que tiene un prestigio importante, donde los diputados tienen que ser respetados todos porque todos fueron votados por la gente. La verdad que pase eso, sigue atentando contra la institucionalidad de esto. Ahora voy a retomar esto que decís porque me parece muy interesante, pero lo tenemos a Mauricio Macri hablando porque estuvo en el programa de Mirta Legrán y dejó algunos conceptos interesantes, vamos a refrescarlos, dale. ¿Por qué tanto escándalo con el traspaso? ¿Vos dónde querés que te entreguen el bastón de mando y la banda? No es que yo quiera, Mirta. ¿Qué marca la Constitución? Yo quiero, yo quiero, por eso, exactamente, yo quiero que seamos un país normal. Un país normal es aquel que respeta su historia y sus tradiciones. La Constitución en el artículo 93 dice que el presidente jura frente a la Asamblea, pero no habla de la entrega de los atributos del Poder Ejecutivo. Donde sí habla es en el reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación. En el artículo 114 dice que ese traspaso de atributos debe realizarse en la Casa Rosada. ¿Y eso es lo que quieren hacer ustedes? Eso es lo que queremos hacer y la verdad que yo espero que la Presidenta entienda. ¿Es verdad que hablaste con la Presidenta hoy? Hablé hoy, hablé hoy, le dije esto, le dije que realmente le pido que reconcidere y que nos acompañe en el Salón Blanco como corresponde a la tradición, a la historia, porque lo que se ha hecho en el Congreso ha ido contra el tema de lo que es la costumbre tradicional. ¿Qué te dijo la Presidenta cuando le dijiste que esa era tu determinación? ¿Se enojó? Cuando se ría algo de haber dicho, se enojó seguro, se molestó. Se dice muchas cosas, pero... ¿Se molestó? La verdad que bueno, insistió en su punto. A ella, hay que reconocer que cuando se le mete una idea en la cabeza, no es fácil que la cambie. Si ella no quiere ir a la Casa Rosada, los atributos los entregará la Corte Suprema. Qué pena que suceda esto. La verdad que es una pena que no le entregue Cristina. Desde Cristina lo que ella le contestó eran tres puntos. Una que no era su fiesta de cumpleaños, otro que ella no era su acompañante y otro que, bueno, justamente era una cuestión institucional, etcétera, etcétera. ¿Qué quiso decir con acompañantes? Que la cuestión institucional, a ver, está muy claro lo que dice recién... No es... A ver, porque yo quiero dejar algo claro. No es tomar partido por uno u otro a partir de ideología o cuestiones políticas. Es lo que el sentido común indica a partir de la historia. Si uno repasa la historia, salvo desde Néstor Kirchner para acá... Bueno, el que lo cambia es Dualde, pero porque él fue elegido por la Asamblea, no fue elegido por la gente Dualde cuando fue presidente. Por eso se da en ese marco. Y después Néstor y Cristina tomaron esa costumbre de hacer todo en el Congreso. Ahora, hasta ese momento, de ahí para atrás, se jura en el Congreso, que es lo que dice la Constitución, y después los atributos de mando se entregan en la Casa Rosada. Digo, no es un capricho, no es la fiesta de cumpleaños. Y además hay otro tema que decía muy bien Facundo, que hay una cuestión que no se puede dejar pasar por alto. Y es los barras que van al Congreso, la gente que va a gritar y alentar y a hacer pasar un mal momento, la gente corresponde. No corresponde, no es el ámbito. Sin embargo, sucede, lamentablemente. En la Casa Rosada eso no se va a dar y es lo que corresponde. Vienen invitados especiales. ¿Cómo puede estar una gente que insulte al presidente electo? Sacando si uno piensa igual o no piensa igual. No corresponde, no está bien. Germán, te agrego a las cosas que dijo María Julia sobre lo que dijo Cristina. Primero, que no era la fiesta de cumpleaños de Macri y que ella tenía que tomar un avión a las tres porque se iba a lo de la cuñada. Claro, claro. Digo, el avión no la iba a esperar. ¿Cómo podés poner en dos párrafos dos cosas tan ridículamente contradictorias? Entonces no es el cumpleaños de Macri, sino que es el de la cuñada. El cumpleaños de la cuñada. Te hago una pregunta. ¿Tienen información sobre la charla entre los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué motivó que sea tan corta? Porque algunas cosas yo escuché, pero no sé si ustedes tienen alguna información. La charla cuando estuvieron juntos. Juntos, sí, la primera charla. No, digo, son dos personas, ella quiso que estuviera sola, así que solamente vas a tener dos versiones y esas dos versiones se van a enfrentar. Y yo insisto, no importa. Son cosas personales, si lo dejó sentado, si no lo dejó sentado, si le dio agua, si lo dejó ir al baño. Lo importante es institucional, en lo institucional no quieren cumplirlo. Entonces olvidémonos de las cosas personales, vamos a lo central, y vamos a que se cumpla lo central, que es el traspaso institucional de manera prolija, ordenada, como ha sido habitualmente. Facundo, ¿vos por qué crees que ella hace esto? Al final de su mandato, en vez de irse tranquila y bien, como se tiene que ir un presidente bien, hace para mí un papelón. La última batalla, ¿no? Lo que yo puedo llegar a interpretar, bueno, ella sabe por qué lo hace, lo que yo puedo llegar a interpretar es que tiene un ego muy grande, tiene una soberbia muy grande, y que no hicieron una lectura adecuada de la elección. Uno habla... Sigue sufriendo. Yo me cruzo con compañeros en el Congreso, diputados, y realmente siguen creyendo que tienen un aval popular que les permite hacer este tipo de cosas. Más allá de que en el caso de Cristina se les suma el ego y la soberbia, la que ha tenido durante todo su mandato, y fundamentalmente en el último mandato, después del 54% de los votos. Pero siguen en una... están en una etapa de negación, donde dicen, no, nosotros conseguimos el 50% del aval popular, cosa que no es así tampoco, porque en realidad fue, se decidió la elección en un ballotage, y real, si querés, Daniel Scioli tuvo un 38%. Entonces, ellos creen que representan a los sectores populares, y que a Macri lo votó un sector que no es el sector popular. Tienen realmente un pensamiento, una matriz muy rara de pensamiento. Yo creo que eso juega, y en el caso de la presidenta, potencia aún más el grado de soberbia y el grado de ego que tiene. Perdón, porque recién trajo un dato chatrú, ¿qué sabés vos? No, no, yo tengo entendido que en esa charla, en ese primer encuentro, Cristina le hizo un pedido a Mauricio sobre el hijo, sobre Máximo, sobre su futuro, y Mauricio le dijo que no, y cortó la conversación y lo dejó plantado. Eso es lo que yo, lo que a mí me contaron gente... ¿Sobre las causas penales o sobre...? Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que al tener los fuegos parlamentarios, porque es diputado, tampoco puede ser procesado. Sí, pero en un juicio político puede haber alguna salida. De ahí, hubo un pedido puntual y ante la negativa de Mauricio se cortó la conversación y hubo un... Sí, que la única respuesta posible, digamos, si vas a instalar en un gobierno republicano, no tenés nada que decir sobre... Es que uno sacaría esa conclusión, decir, bueno, algo se rompió en esa charla, digo, por esto no sé... O sea, lo que trascendió es que Mauricio Macri, lo que le estaba pidiendo era que ella lo ayude a que los funcionarios que tenían mandato posterior a la asunción de Mauricio Macri, den un paso al costado para que él pueda nombrar el presidente del Banco Central, la Procuradora General de la Nación... Ahí se cortó el Wi-Fi en la charla. Y que ella se negó a hacerlo y después que Mauricio Macri quería hablar de las cosas más instrumentales del traspaso y que ella dijo que no iba a haber ninguna reunión previa, que después todos los ministros empezaron a tener reuniones previas, pero medio cortándose un poco, ¿no?, de ese aislamiento... Por eso la veo sola, digo, porque ella pidió, digo, una cosa y después se vio otra. Y recién ayer en el Twitter se vio realmente, ¿no?, algunos le quedaban dudas, realmente... Vamos a ver a Mirta Estubobepo, ¿fuiste a charlar con la señora? Muy bien, vamos a ver qué dice. Mirta hace un minuto, ¿puede ser? Hola, Mirta, Tommy, un minuto. ¿Cómo lo sintió Mauricio? Fantástico, muy seguro, muy optimista y fantástico. ¿Tiró algún lineamiento, algo concreto, alguna decisión? No, 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 ya viste el programa, ya le dijimos todo en el programa. Más no se le podía preguntar, le pregunté todo. ¿Cómo sentís que Mauricio Macri va a llevar adelante su mandato? Yo creo que es un hombre muy tenaz y que está muy dispuesto a que seamos felices todos los argentinos. Nos merecemos ser felices, tenemos que ser felices todos y vivir bien, no solo unos privilegiados. Se acabó. Empieza un nuevo país, para mí empieza un nuevo periodo de Argentina, de felicidad, de amistad, de cariño, de trabajo, que se acabe la pobreza, que la gente coma, que la gente se vista, que la gente vaya al colegio. Mirta, ¿cómo sentís que se está retirando Cristina? Y me parece que le duele, la pérdida de poder debe ser terrible, querido, terrible. Bueno, esta frase queda en el aire y es la pérdida del poder, en el caso de Cristina, va a seguir teniendo un poder porque, obviamente, es una cara importante dentro de la política, tiene muchos adeptos, pero deja la presidencia. Desde el 2003 para acá ha tenido muchísimo poder. Y esta sería la primera vez que se tomó un avión de línea. Además. Bueno, ese es un dato, quiero decir, es un gran misterio lo que va a hacer el kirchnerismo fuera del poder, porque es una experiencia que no conocemos. Lo que se conoce como kirchnerismo, nace en el 2003, uno puede imaginar el gobierno de Santa Cruz, es la primera vez que no están manejando cajas importantes. Hay que ver, se va a poder saber cuál es la relación entre el manejo de una caja importante y la influencia que tiene el kirchnerismo. Les queda como provincia de Santa Cruz. Han perdido la provincia de Buenos Aires, no tienen el gobierno nacional, no tienen provincias importantes. Va a ser un verdadero experimento sociológico ver algo que parecía indestructible, con una fuerza increíble, sin el manejo de la plata. Eso me parece que les cambia a ellos en el senador. ¿Cómo es el nivel social? Si vos, Facundo, tenés claro cómo está el clima político en las organizaciones sociales, en este diciembre, que todos los diciembres son complicados. A ver, lo que pasa es que las organizaciones sociales también dependen del Estado. Claro. El movimiento evita, uno mira. Hay un contenido ideológico. Yo creo que lo que vamos a ver ahora, de ahora en adelante, es cuánto hubo de real en eso que en algún momento se decía de la revolución cultural. No, porque muchas veces, y es inevitable la comparación kirchnerismo-peronismo, y cómo el peronismo, después de que Perón fue derrocado en el 55, se mantuvo al principio con la resistencia, y después, bueno, que finalmente tracciona la vuelta del general Perón en el 72, 73 definitivamente. Había un contenido, había una ideología, había una doctrina. En este caso, yo creo que hay una diferencia grande, ¿no? El kirchnerismo fue más que nada una experiencia de poder. No fue algo profundo en términos ideológicos y doctrinarios. Por lo tanto, yo, y esta es mi visión, es muy difícil que se pueda mantener... Claro, sin estructuras, como decía, de poder, el poder de la nación, el poder de la provincia, ¿cómo se mantiene todo eso? Y de organizaciones sociales, que sí, es cierto que puede ser que estén movilizadas por un sentimiento, a ver, que tenga principios como la justicia social, y demás, muchos del peronismo, pero realmente dependen del Estado. A ver, yo creo que el poder en las organizaciones sindicales que permitió la resistencia al peronismo eran organizaciones que iban más allá del poder del Estado. Ideológicas, sí. Claro. Por eso creo que se pudo mantener eso. Pero en el caso del kirchnerismo, yo lo veo muy difícil. Tenemos más opiniones. En este caso, Diego Leuco habló con nosotros a propósito de este debate, del traspaso y demás. Vamos a escuchar. ¿Qué opinás con el tema de si el traspaso se tiene que hacer en la Casa Rosada o en el Congreso? Mirá, Rulo, la verdad es que lo que viene ocurriendo hasta que llegaron los kirchneros al poder es que se hace la jura en el Congreso y después se hace el traspaso de mando en la Casa Rosada, que es lo que quiere Mauricio Macri. Cristina quiere lo contrario. Ahora, hay un dato clave que eso es insoslayable. Después de la jura, el presidente es Mauricio Macri. Y por lo tanto, si Macri lo quiere hacer en la Rosada, yo creo que debería hacerse en la Rosada. Me iba a decirme, Macri me dijo, en la Rosada, como dice la historia. Como dice la historia en la Casa Rosada. Lo dice la Constitución y lo dicen también los usos y costumbres del protocolo. Los kirchneros lo modificaron, pero bueno, ahora hay controversia y supongo que debe ser el presidente entrante el que lo decida, ¿no? ¿Qué opinas de los 100 custodios? 100 policías es un ejército en Calafate. Nosotros hemos estado varias veces cubriendo cosas periodísticamente. Calafate es un lugar chico, con todo respeto porque es hermoso, pero 100 policías, insisto, es un ejército, me parece una desmesura total, me parece que no es necesario. Bueno, nosotros tenemos en un móvil a Gonzalo, Gonzalo Rodríguez. Se habla de los atributos de mando, ¿no? Por supuesto el bastón y la banda. Muchos hablamos del bastón, el bastón, el bastón. Viste que lo va a dejar Payarol, dice, en Luján. Si no se ponen de acuerdo, yo voy a la Basílica de Luján. Me lavo la mano, vayan a buscarlo. Bueno, Gonzalito, ¿dónde estás? ¿Qué tal, cremacito? Estamos acá, en la sastrería militar. ¿Saben dónde queda la sastrería militar acá? En la ciudad de Buenos Aires, de la otra punta de El Polo, como se diría comúnmente, ¿no? De donde se hace el abierto de Palermo, ¿sí? Sí. Y fíjate, acá está todo cerrado porque obviamente es feriado. Todo el mundo habla de él, ¿cierto? Todo el mundo habla de el bastón. Pero nadie está hablando específicamente de la banda presidencial. ¿Dónde se hace? ¿Quién la hace? ¿Quién la entrega? ¿Cuánto tardan a hacerse justamente? Sabemos que todos los presidentes llevan la banda presidencial y el bastón presidencial a su casa. Que se pongan de acuerdo con Payarol, así no hay que ir a buscar a Luján el bastón y la banda a otro lado. Por lo menos tengamos en el mismo lugar. ¿Cómo? Que se pongan de acuerdo con Payarol, porque Payarol, con todo este bolón que dijo, yo la dejo en Luján, dejo el bastón en Luján. Que se pongan de acuerdo, así están las dos juntos. Sí, o si no que traigan el bastón presidencial. Y salen los dos juntos, claro. Entonces sale la banda y el bastón de acá, de la sastería militar. Ahora está cerrado, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice la historia? Te estaba contando, ¿no? Todos los presidentes entregan la banda y el bastón presidencial al museo, en este caso, al Museo del Bicentenario. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que podemos investigar? Que después de haberse reformado el museo de la Casa Rosada, transformándose en el Museo del Bicentenario, muchas bandas y bastones presidenciales no se saben dónde están. ¿Se entiende? Hay algunos nada más. Otros no se saben dónde terminaron. Eso es lo tétrico, eso es lo terrible, ¿no? Justamente esta historia. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, para que aprendamos un poquito de los usos y costumbres de los argentinos, justamente. Y hablando de banda, por ejemplo, si yo te pregunto a vos, Germán, te miro a los ojos y te pregunto, refiriéndonos al mundo futbolero, al mundo futbolístico, y te digo, ¿dónde está la banda? ¿Qué me respondés? Está en Japón. Ya viajaron a jugar con el Barcelona. Exactamente. Y como todo tiene que ver con todo, ¿sabés cómo se llama el encargado de la sostenibilidad militar que se encarga justamente de confeccionar la banda? ¿Cómo se llama? Ramón Díaz. Ahí está. El pelado. Mirá qué casualidad. Mirá qué casualidad. ¿Entendés? No es chiste, no es chiste. Por ahí puede transformar la banda en roja y blanca, con carp en el medio. Por ahí el trapazo termina siendo en Japón, qué sé yo. Sabemos que va a salir bien, entonces. Es qué sé yo, ¿viste? Uno nunca sabe. Vamos a tocar timbre para ver si lo encontramos a Ramón Díaz. Yo nunca me imaginé, después de haber arrancado mi carrera periodística del lado del fútbol, estar buscando a Ramón Díaz en este momento, ¿no? Uy, está sonando, ¿eh? Es a medida la banda. Ahora porque tenemos ventanas también. ¿A medida de Cristina o de Mauricio? Bueno, supongo que de Mauricio ahora. ¿Buscando al director o buscando al subdirector? Están amurados. ¿Están adentro del calefactor o atrás de esta ventana? ¡Es feriado! ¿A ver? Sí, están adentro de los ladrillos. ¿Dónde están? Pero en el feriado para mí no hay nadie. Hoy es feriado, chicos. Acá no hay nadie. Una guardia. Acá no hay nadie, pero sí lo que sabemos. Un poco de chequear un ancho. El dato que manejamos, un dato que nadie hasta ahora reveló en el mundo periodístico. Más allá de, obviamente, a qué hora se traspasó, que después de que asoma Mauricio Macri va a ser el presidente y se va a encargar él, obviamente, de decidir a dónde se hace la entrega de la banda y del bastón. Lo que nadie dijo hasta ahora es que la banda está en este lugar. La confecciona Ramón Díaz. Se llama Sastrería Militar. Y por ahora, por ahora, no sabemos si ya está hecha o no. Perfecto. Bueno, ahora en un rato volvemos. Para mí igual no hay nadie ahí, Gonzalito, pero igual me encantó el dato de que se llama Ramón Díaz, el Sastre que hace la banda. Son lápidas. Bueno, a propósito, vamos a sumar. Remar el móvil sin nadie, sin nada. ¿Qué es lo que tiene que tomar? ¡Vá a mi casa! ¡Ahí, me hizo bien! Bueno, acá vamos a aportar algo, Gonzalo. Hay otro dato. Sí. Le decime. No, no, hay otro dato, porque esto es también aprender historia, ¿entendés? Mirá, la Sastrería Militar, por lo menos, cuando nació, en la mano de los artesanos improvisados, desde entonces y con su oficialización mediante decreto del supergobierno de Nación del 9 de junio del 97, la Sastrería Militar está al servicio del Ejército Argentino y hoy el que se hace cargo se llama Ramón Díaz. Vamos, Ramón. Perfecto. Bueno, lo sumamos a Rubén Cabaldá y Castro, hombre de ceremonial y protocolo. Gracias, Rubén, por venir. No, por favor. Recién estábamos hablando a propósito de este famoso traspaso. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Desde qué aspecto? Porque hay mucho... No, a ver, la Constitución habla de la jura, no habla del traspaso de mano. Bueno, sí, claro, es el único protocolo que existe. Pero hay un reglamento de ceremonial también. Pero es un reglamento interno para la dirección de ceremonial. Sí, Mauricio Macri hablaba del artículo 114, de ese reglamento de ceremonial. Antiguo ya, un reglamento que tiene su tiempo y que hay que actualizar. Sí, lo único que existe formalmente es el artículo 93 de la Constitución Nacional que establece que se presta juramento ante la Asamblea. En el Congreso o donde se pueda constituir la Asamblea Legislativa en conjunto, Cámara Alta y Cámara Baja. Es lo único escrito. Hay un gran bache de conceptos también en el horario y en el momento en que deja un mandatario. Lo que sí es cierto es que el país no puede quedar acéfalo y por lo tanto no hay dos presidentes simultáneos. Y Sofacto jura, finaliza el periodo. Y qué hay del hecho de los famosos usos y costumbres, ¿no? Muchísimo. En eso se va y se sustenta el ceremonial y el protocolo. En lo que son costumbres, consuetudinarias, interpretadas como válidas, y en este caso lo que es el ceremonial de Estado. Ahora, ¿por qué este reglamento de ceremonial de la Presidencia de la Nación que estamos viendo en pantalla lo desconocés o te parece que no es algo importante para esta ceremonia? Porque es un reglamento que solamente va a determinar las funciones del departamento de ceremonial. Convengamos que hay dos, uno en Casa Rosada y uno en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son dos directores nacionales de ceremonial, cada uno tiene su competencia. Y lo que hace el reglamento es precisamente arreglar medianamente la vía de esa dirección nacional. ¿Qué pasa si alguien... No es una ley, no está por encima de un otro concepto. No tiene obligación, digamos, Cristina, de traspasarle el bastón a Mauricio. Esa situación no... No, en el protocolo nacional existe mucho bache. Y acá se pone a todas luces en claro de la necesidad de legislar ciertas cosas como en la Constitución. Los constitucionalistas se olvidaron desde el artículo 91 a 93 de dar medianamente claridad a la transición. Se habla de las 12 de la noche, desde el 10 que ya es presidente. Y para mí no, porque hasta que no juran no lo es. Yo no soy constitucionalista, pero entiendo como ciudadano que no puede quedar acéfalo el Estado. Tiene que haber una continuidad. Ahora, el rito, la tradición de, digamos, traspasar, porque no es un traspaso, porque también acá hay un concepto. Si hubiera una única banda presidencial que yo me la quito y se la doy a otra, sería mucho más simbólico. Acá hay, cada presidente tiene su propia banda y su propio bastón de mando. Y el bastón de mando, por ejemplo, no existe dentro del protocolo nacional. No está mandado. Recuerda a los regidores, a los cabildantes. Es una antigua tradición hispánica, pero no hace al poder ni tiene nada que ver con el ceremonial y protocolo. O sea, sí la banda presidencial que está legislada en el decreto de Farrell. A los legisladores les pido que, por favor, establezcan una ley de símbolos patrios integral, donde también se hable de los atributos presidenciales. Yo tengo un anteproyecto de ley con un diputado que no pudo ser sancionado este año, pero ahí habíamos puesto en claro cuáles son estos símbolos de mando presidencial. No atributos, porque la palabra atributo me parece inapropiada. Y la idea es que se sostengan, o sea, que se traspasen. Un único elemento, no es que vayan haciendo uno... Sería lo ideal, sería lo ideal, pero no. De todas maneras, sí. Hasta el día de hoy la banda sí está en ese decreto. Sí, eso sí está, es lo único que existe con un protocolo, vale decir, con una norma escrita, que es el guión de los símbolos patrios del año 44. De facto todavía, casi 200 años de nación independiente, no tenemos una ley de símbolos por el Congreso Nacional. ¿Qué pasa si alguno de los actores de este ya trasfaso, porque no es un trasfaso, se niega a cumplir con algo del reglamento o del ceremonial? ¿Quién interviene? ¿La Corte Suprema? ¿Cómo es? Bueno, la Corte Suprema es como la garantía de la constitucionalidad de los actos, ¿no? Es el máximo tribunal, pero es otro poder. Yo entiendo que el poder es del pueblo, y el pueblo lo confiere y lo transmite al jefe de Estado. Quizás quien, a mi modesto entender, debería entregar la banda puede ser el presidente de la Cámara de Diputados, que es el que representa a los que representan al pueblo, porque sí podría estar presente el presidente de la Corte. Pero, Cristina, ¿se puede negar a no pasársela porque no se ponen de acuerdo en qué lugar? Mire, yo humildemente entiendo que la señora presidenta no va a estar presente el 10 de diciembre. Es una conjetura mía de todos estos días. No, bueno, evidentemente, con todo lo que fue, no. No va a estar. Supo que tengo ganas de que... Lamentablemente, no. Pero es importante, no tendría que estar... No tendría que estar, más que una actitud democrática, o por esto que decíamos de tradición, que es lindo ver al presidente anterior, y es un gesto para la sociedad también, no tendría obligación de estar ahí. Constitucional. Tendría una obligación moral, sí, de estar presente, obviamente, porque hace a la continuidad, la constitucionalidad, hace a la imagen. También Pujol, que es un antiguo, un viejo escritor de ceremonial y protocolo oficial, decía que el ceremonial oficial es la plástica del poder, o la estética. Entonces, se requiere esa foto, se requiere esa imagen de continuidad entre los presidentes constitucionales. Una pena que, me parece a mí que no va a estar, pero prego para que sí, para que tenga conciencia cívica y vea la importancia de esta simbología. Hay otro dato importante. El decreto que ustedes mencionan, dice en un artículo, que inmediatamente después de prestar jura, después de recibir esos, entre comillas, atributos, el presidente debe tomar inmediatamente jura a los ministros. Sí. Cosa que acá se traspasó para la tarde, así que hay como cinco horas de una cefalía de ministerios, de titularidad de cartera. Algo llamativo en el cronograma que establecieron para la asunción. Se va a hacer a la tarde, entonces durante cinco horas no hay ministros formalmente designados. Es una locura. Cesaron los anteriores, o sea, se cumple el reglamento en una parte y no en todo lo que estipula, que es la continuidad. Rubén, gracias. Un placer. Gracias, muy amable. Rubén, por haber venido. Bueno, más allá de este tema, hay otras cuestiones y quiero aprovecharlos también. El tema de la AFA. Bueno, ahí está tu viejo como presidente independiente, un hombre que el otro día, aparte me causó gracia cuando habló de Mirta Legrán. Porque lo chicañé un poco a Marcelo que tuvo la posibilidad de ir al programa de Mirta. Pero más allá de eso, ¿cómo lo viviste? Porque vos también sos un hombre de fútbol. Sí. La verdad es que, bueno, como bien lo reconocieron los dos candidatos, fue un escándalo. Nadie esperaba a él. Sabíamos que era una elección ajustada, pero la verdad es que se sigue dañando una institución que ya viene muy cuestionada por la sociedad en general y por la gente del fútbol. La verdad es que creo que se tiene que hacer cuanto antes la elección, en los términos que establece el reglamento, en los términos que establece el estatuto, y bueno, y que gane el que tenga más votos. Es así. Parece fácil, pero no se pusieron de acuerdo. Bueno, sí, la verdad es que yo hablo como si fuera, ¿viste, un trámite? Tendría que haber sido un trámite. Y la verdad es que nadie entiende qué pasó, ¿no? Dos votos, dos boletas pegadas. Lo que pasa es que a mano alzada, como dice, por ejemplo, Angelici, es difícil porque evidentemente hay un temor de estos dirigentes de levantar la mano y quedar pegado contra el que puede ganar. Es decir, yo no lo boté a Tinelli, Tinelli me está mirando. La boleta que no pega. Vamos a entrar en valoraciones subjetivas respecto a lo que fue Grondona durante todos estos años. Un liderazgo muy fuerte, más allá de todos los cuestionamientos que hay hacia el ejercicio del poder del grondonismo o de Julio Grondona. Después de un liderazgo muy fuerte, generalmente se genera algún tipo de crisis en esto y eso, de alguna manera, algunos hacen una lectura que podría llegar a condicionar a dirigentes. La verdad es que me parece que en este caso, donde hay tantas especulaciones respecto a esto, creo que lo más sano es ajustarse a lo que establece el estatuto. Que el voto sea secreto. Bueno, pasa que después aparece la complicación de que se hizo, tal cual lo establece el estatuto y pasó esto. Está muy bien lo que decís. Está muy bien lo que decís. Yo te digo la verdad, hubo un par de complicaciones, pero este muchacho Tinelli está muy nervioso. Muy nervioso. Porque sea el dueño de la televisión, no puede ser que sea el dueño de todo. Y lo último que me enteré, que hay una tercera opción para la candidatura de la AFA. ¿Cuál es? La lista de Alíba va para asegurar lo que sean solo 40 a los ladrones, papá. Que no sean más. Escuchame, pero también el romance Moyano-Macri, porque la reunión de la semana pasada... No sabía que estaban saliendo. Esa es una forma de decirlo, un chascarrillo. Se termina con esta declaración, te pregunto Facundo, cambiando un poquito de tema, disculpame, con esta declaración que hizo Macri sobre qué es lo que va a pasar con los aguinaldos. Él se había comprometido a ya sacar, exceptuando a los aguinaldos de diciembre del impuesto a las ganancias. Y ahora dijo que lamentablemente no creo que lleguemos a eso y que a partir del año que viene se va a hacer. La verdad que esto es contradictorio. Bueno, nosotros estamos analizando en principio desde el Frente Renovador, después hay una postura gremial de reclamo descontento respecto a esto. Reclamo que ya se le venía haciendo al gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y que más allá de las complicaciones en términos económicos financieros que pueda llegar a tener el gobierno de Macri, es algo que había comprometido en la campaña. Y desde el Frente Renovador nosotros vamos a agarrar todos los proyectos de la Unión Cívica Radical y del PRO pidiendo actualización, pidiendo la exclusión del medio aguinaldo de ganancias para decirle, bueno, muchachos, ustedes dijeron esto. Ya volvamos mal. No, pero, a ver, arrancaron. Ya cero, cien días de gracia. Es un gesto, no, pero, a ver, es un gesto, es una señal muy mala hacia un sector que es un sector popular, que es de los trabajadores. Digo, si vos vas a sacar las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, al girasol, tenés un gesto hacia los trabajadores que, aparte, te comprometiste, no solamente en la campaña, sino que presentaste 20.000 proyectos pidiéndole al gobierno nacional y reclamándole al gobierno nacional, o sea, corriéndolo por izquierda, si querés, más allá de tu recorrido histórico, corriéndolo por izquierda de que tenían que hacer esto porque estaban en contra de los trabajadores. Entonces, acá, esos son los que nos dejan, en principio, desde el sindicalismo y después desde la política, desde nuestro espacio del Frente Renovador, en una posición de exigirles, pero exigirles a partir de lo que dijeron ellos. No es un invento nuevo. No, yo digo arrancamos mal de los dos lados, uno con una promesa y el otro con un reclamo. O sea, como país ya tenemos un problema. Es que arrancaron mal ellos, se comprometieron a algo que después tendrían que haber analizado, en definitiva, si podían o no podían. Recién, María Julia dice, el idilio entre Macri y Mayano, o romance, se corta, se interrumpe por esto, pero también se interrumpe por la AFA, porque Macri dijo, y expresó en varias oportunidades, el sábado con Mirta otra vez, que él está a favor de Tinelli. Habría que preguntarle a Angelisi a ver qué piensa. A lo contrario. No, Angelisi piensa lo contrario. Bueno, está bien, Macri terminó la campaña con Angelisi, no sé qué grado de influencia. Ahora es presidente, no importa nada. Los paros los vamos a hacer igual, ¿eh? ¿Cómo paro? Eso es lo que hace el paro. Ahí es donde juega el factor al que hacía mención, bueno, tanto el imitador de mi padre como mi padre. A ver, a mi papá. ¿Cómo es? La influencia mediática de Marcelo, que es real, ¿no? Es un poder importante, un poder de influencia que marca tendencia, en donde por ahí muchos no se animan a decir lo que piensan. No digo que Macri no se anime. O sea, vos podés decir que a lo mejor Macri dice una cosa para Héctor. Sí, está bien, mirá. Pero después, por lo que puede llegar a representar o influir Marcelo, ¿por qué es una especie de presión? No, no es una especie de presión. No es fácil. Es una presión. Igual fue muy pareja la votación, ¿no? Más allá de esa presión mediática, alguien ganó por un voto, no sabemos quién, pero por un voto solo. Sí, sí, sí. Vos decís que está cediendo la presión. No, a ver, por ahí es inconveniente decir hacia dónde va el apoyo, y más que es un presidente, ¿no? Porque lo del fútbol lo resuelven los dirigentes deportivos. O sea, el presidente por ahí se quiere limitar a tener una opinión acorde a su cargo. Pero por lo que vos decís, Fernando, ¿uno puede pensar que Mauricio Macri dice hacia afuera algo que no piensa? Digo, que hacia afuera van Catinelli, pero por adentro dicen, no, no, yo quiero que gane segura. A ver. Banco Moyano, Banco Angelisi, ¿qué quiere que siga segura? No, yo no me quiero meter en esa polémica. Lo que me resulta a mí raro es que Angelisi apoye una cosa y que Macri, que tiene claramente algún tipo de incidencia sobre el mundo Boca, si no uno hubiera cerrado... Sobre el mundo, eres presidente. Bueno, sobre el país, sin duda, y sobre Boca más específicamente, si no uno hubiera cerrado la campaña y después termina haciendo... Por eso digo, por ahí no se quiere meter en la polémica y queda más simpático apoyar a Tinelli, que representaría de alguna manera el cambio para afuera, si quieren, más allá de que en términos de administración yo tengo bastantes objeciones para hacerle. Bueno. Perfecto. Vale, bueno, ¿te sentís pesado después de las comidas? Llegó Arturo Bajativo Té Caliente, el primer sorbecito para desolver en agua caliente con ingredientes de origen natural que te ayuda rápidamente a sentirte más liviano después de las comidas. Arturo Stop Bajativo contiene Pau Total, una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas, especialmente seleccionadas de gordo, marzanilla, alcachofa y vitaminas que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez. Tomá Arturo Stop Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir. Arturo Stop Bajativo Té Caliente, la medida perfecta para tu bienestar. Bueno, le quiero agradecer a Gustavo Noriega, le quiero agradecer a Facundo Moyano que hayan venido a charlar un poco con nosotros de estas cuestiones, de la AFA y también del trapazo y esta polémica que se ha generado. Muchas gracias a ambos, de verdad. Gracias, hermano. Bueno, te presentamos los nuevos Smartphone TCL, Smartphones con todo lo que necesitas. TCL Smartphone para Smart People. Mirá. Para nosotros no. Carbarino piensa en vos, porque para ellos vos sos lo más importante y como quieren que disfrutemos juntos lo mejor de las fiestas, te traen las más fantásticas ofertas y toda la financiación. Garbarino piensa en vos. Mirá. ¿Te podés tu leer a que este año tu viejo me acepta? Bueno. Vamos, hija, acabas de ganar tu leer. Pero ¿qué entró? Están todos malos. Mejor venía Garbarino. Teneto TVL de 55 pulgadas Samsung, 12 cuotas sin interés, de 2.083 pesos con 25. Garbarino, pensamos en vos. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros, ya lo vio sentadito en el living. Sergio, Maravilla, Martínez. Ahí lo tenemos a Maravilla. Que está muy serio, Maravilla. Una sonrisa, que está enojado, está caliente. No, no, no me da pelota, no me da pelota. Sonreí, Maravilla, sonreí. Ahí está. Ahí pensé que está enojado. Cualicosa te la agarró con Pablo. No, no, pará, pará, pará. Con vos. No, cualicosa hay problema con Germán. Ahora vamos a hablar con Sergio, que tiene muchas cosas para contar. Más allá de su gran carrera deportiva, una carrera artística que ya ha comenzado hace más de un año. La verdad que muy bien, vamos a hablar de eso y de algunas otras cuestiones. Pero también nos vamos a meter en otro tema que tenemos una invitada divina que está con nosotros. ¿Ya está? Sí. Está con nosotros, Mónica Farro. ¡Mónica Farro! ¡A mi vida, Mónica! ¡Va, va! ¿Cómo vas? ¿Vas se me sienta, Maravilla? Sí. Seguís caminando. Gracias. ¡Bravo, demasiado! Buen día, señora. ¿Así vas al supermercado? No. No, no voy al supermercado. Sí, voy al chino yo. ¿Vas al chino? Sí, voy, voy. Y algunos otros, pero... Se ve más al chino acá. ¿Hacés la compra del día o la del mes? ¿Cómo hacés? Yo voy todos los días. Me gusta un chino, me parece. No, porque cuando una persona vive sola, compra para el día, porque si a veces compras para tener, se te pudo, te mirás tirando. O sea, todos los días paso y compro algo para comer. ¿Qué no puede faltar la heladera de Mónica? Pero yo hago panadería, chino, verdulería. ¿Comes harinas? ¿Y tenés ese cuerpo? No, no, no. No puede ser. No puede ser, no le creo. No, sí, como muchas facturas, sí. Anoche comí mucha pizza, pero sí, tengo que dejar. Estoy en ese proceso. Pero mi cuerpo necesita la harina. Soltar, soltar. Mi cuerpo sí me lo sotué. A nosotros el cuerpo nos pasa facturas, nos pide facturas. A gritos. A dos horas. A mí se me queda todo impregnado lo que como. No, no sé. Entreno, entreno, tengo mi cara. Perdón. Leandro Herrera que me caga pedo todo el tiempo. Toda una declaración es la remera que dice bad. Sí. ¿Quién es mala? Mala no, re mala. No. Te volviste mala. Soy malísima. ¿Qué pasó con la temporada hablando de maldad? ¿Dejaste de toda gente tirada? Me bajé, me bajé. Sí, me tuve que bajar por un tema muy personal. Y a veces cuando uno... A ver, yo soy de las personas que siempre piensan el otro. Posiblemente en enero, febrero o fines de diciembre me voy a tener que volver a Uruguay constantemente, yendo y viniendo. Y digo, si es una revista, uno, el cuadro lo sacan y sigue. Cuando es una comedia, vos sos uno de los papeles principales, no está bueno. ¿Qué comedia era? Cuatro colas y un funeral. Pero no es un tema con tu novio. No, 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 es un tema familiar. Familiar. Así que... ¿Y con él cómo estás? Bien. Nosotras viajamos juntas hace poco y hablamos mucho. Y a mí me sorprendió y está bueno lo que vos... Bah, está bueno. No está bueno que esté preso, pero cuando decías que está buena la relación así. Sí. Bueno, vos me escuchaste hablar por teléfono. Sí. Y hace un ratito me llamó y dice, ay, mandale saludos a todos y nos está mirando. Mira tele. Nos está mirando ahora, sí. Sí, está desde las once y media mirando. Bueno, a lo que vos decías que era como una relación que está buena así. A ver, a veces es feo estar solo porque la soledad no es linda y yo soy una persona que la sufro mucho la soledad. Yo soy una persona que necesita estar en pareja. Pero también estoy tranquila, hago lo que quiero. Hoy no sé cómo sería cuando quedaron sobreseídos de la causa del narcotráfico, que él en realidad debería estar en libertad y no preso hoy. Están todos libres menos él. O sea, sigue preso por la causa de las facturas truchas. Por otra causa. Pero no sobreseyeron de la... Claro, gozaba de su libertad desde el 2011, o sea que no entendemos por qué está detenido todavía, pero bueno, le sigue negando la escarcelación. ¿Cada cuánto lo ves vos? Y ahora hace como un mes y medio que no voy. Uf. Porque como y medio de la temporada, no lo iba a ver hasta marzo y bueno, y ahora como me bajé y todo esto. Pero es mucho, o sea, vos le sostenés la vela, te lo pregunto, ya sé que está mirando, digo, es difícil que contestes 100%, pero digo, ¿le estás sosteniendo la vela a una situación o realmente estás enamorada? Yo creo que... Sí, a ver, yo creo no. Estoy enamorada y es el hombre que yo quiero para el resto de mi vida. Ahora, pero lo que te decía hoy, que ahora me da... Y cuando lo quedó sobreseído, me dio miedo pensar, ay, ¿cómo será que estemos juntos? Una relación normal, digamos. Porque yo te acostumbré a estar sola, o sea, a mí no me muevas el vaso así porque te fuiste de mi casa. O sea, es como yo quiero, todo como yo digo y a mi forma y no me molestes. Pero dejalo salir igual, por favor. No va a querer salir. Y capaz que va a querer volver. No, no. Creo que lo último que va a hacer es correr un vaso de lugar cuando salga de la casa del lugar. Bueno, cuando, antes de que quede preso, me dejaba siempre las chancletas en el medio del living. Y ya iban a volar por la ventana. ¿Y cuánto tiempo estuve juntos antes de que quede preso? Dos meses. Dos meses. Ah, todavía estaba. En realidad, mes y unos días. Porque cuando nos conocimos, él viajaba, yo estaba con muchos eventos, viajaba. Y cuando dijimos, bueno, ¿te venís a vivir a mi casa? Porque para que estés en un hotel y habremos estado juntos juntos un mes y unos días. ¿Y cómo está soportando la situación él? Porque más allá de, bueno, si es culpable o no, eso lo determina la justicia. Evidentemente algo tuvo que ver, pero se la banca. No te voy a decir que, oh, está re pum para arriba porque está preso y es horrible estar en una cárcel y todo lo que uno quiere. Pero también él tiene un carácter y una personalidad que hace que él esté siempre bien y que sea él el que me contenga a mí en cierta forma. Porque yo no lo contuve nunca. La que llora, patalea, lo deja todo el tiempo, grita y es una loca, soy yo por teléfono. ¿Cuántas veces hablas por teléfono con él? Perdón. Y si él me puede llamar 15, 20, me llama 15, 20. ¿Por un día? Sí. Las veces que el teléfono esté libre, si él tiene tarjeta. ¿Te pasó un día que no te llame y que te preocupás? Sí, sí, mucho. Me pongo, porque no sabés qué pasó. A ver, está en una cárcel, lo pueden apuñalar, puede estar muerto, puede haber peleado con alguien y puede estar en calabozo, que se llama buzones. ¿Ya le pasó eso? Una vez lo llevaron a buzones, pero para que no me llame por teléfono, porque yo estaba en un programa de televisión y le decía, Gordo, llámame, llámame. Porque yo quería que él hablara con el conductor y no quisieron y lo encerraron. Y después yo me puse nerviosa. Digo, ¿qué le pasó? Que no me llamó. ¿Te molesta lo que piense la gente? Porque digo, es una relación súper extraña, ¿no? Digo, lo viste un mes y después dos años, la gente opina, todo el mundo te escucha. En la calle todo el mundo me viene a decir, qué bueno lo que haces, dale para adelante, fuerza, sos una genia. Y la verdad que no tengo malas cosas en la calle. Por las redes sociales hay de todo y a veces... ¿Te importa eso? Mira, cuando uno está mal, creo que las cosas le hacen mal. Cuando uno está bien, y son días los que uno tiene, porque todos los días uno no está bien. En mi situación que yo quiero y el granelo más grande de mi vida creo que es volver a formar una familia y que hoy no me dejan, porque el amor lo tengo. Pero hay un tercero, hijo de Remil, que no me deja. ¿Quién es el tercero? Los jueces. Ah, no es una discordia, ¿no? Pensé que... No, son los jueces. Los jueces que no le quieren dar la libertad. Mónica, se habló de una tercera en discordia, ¿eso es verdad? Sí, de muchas terceras. Imaginate si me engaña el preso. Cuando salga, no sé. ¿Quién más lo visita? ¿Qué vas a hacer, nene? ¿Quién más lo visita? No, no, porque le hacen, le inventan. En realidad los registros de visita, yo soy la única. Vos lees alguna vedette, viste, lees ahí la vista. Claro, yo soy la única que tengo acceso. Para un preso común pueden pedir la visita, se tiene que autorizar la visita a cualquiera, a cualquier preso. Las visitas se piden con un día de anticipación, pero a Juan se la hacen pedir con 15 días de anticipación. O sea, que es muy difícil que alguien entre extra, Pepita o Menganita. Y puede estar... ¿Y por qué hay 15 días antes? Y qué sé yo, porque las reglas para él son así. Porque es Juan Suris, porque esto es mediático, porque yo soy la novia. Y todo tiene ciertas cosas diferentes. ¿Por qué puede ver tele todos los días? Todos pueden ver tele todo el tiempo. Él no tiene privilegios, sino en pabellón común y corriente. ¿A vos la pasás mal cuando vas a verlo? No, no la paso mal, la verdad que no. Yo siempre dije que cuando estamos en visita, primero que en esa cárcel, yo no sé si en todas las es igual, y yo estoy feliz que esté en esa cárcel, que es el pabellón 19 de Saavedra, pasando Bahía Blanca. Es una cárcel donde la visita se respeta muchísimo. Los presos respetan mucho a las mujeres de los otros presos. O sea, a la mesa que estamos nosotros no se acercan otros presos. A no ser que Juan los deje acercarse, me dan la mano. ¿Conoces a alguno que estén mirando ahora? Sí, varios. No sé si están mirando ahora, pero sí, sí, Juan ahí ya tiene amigos. Claro. O sea, hace dos años que está. Y aparte que hay mucha gente de Bahía, entonces ya hay muchos conocidos de él mismo, gente que trabaja ahí también. Pero nunca tuvieron privilegios, no tiene privilegios, no queremos privilegios, no nos interesan los privilegios por esto, para que no hablen. Para que una mujer tenga acceso a tener relaciones sexuales con él, a mí me pidieron exámenes de todo tipo, color y tamaño, y cada seis meses los tengo que renovar. Está perfecto. O sea, a mí me los piden y creo que a todos, a todas las mujeres de los otros presos. Igual te costó pasar por eso, ¿no? Sí, como siete meses. Tuve como siete meses así, bueno, voy. Y ahora sí, me encanta, voy, ya está. A ver, no me encanta, pero creo que cuando estás enamorado lo haces abajo un puente o arriba un árbol. ¿Hay alguna chance que tengas un hijo o no? ¿Pueden proyectar algo así? Ahora no, no. Pero vos tenés ganas de ser mamá. Sí, ya no tanto, ¿eh? Porque la otra vez quería, quería, te vio vos con Uma, digo, ay, sí, quiero, quiero, quiero. Pero no, son momentáneos. Le contó el humor que tiene Uma cuando se levanta, me parece. Estuvo con la niña un día y dijo, no, no quiero. Estaba un ratito, ¿no? No, él sí está muerto, él se muere, quiere y ya, y por mí ya me hubiera hecho cinco hijos ahí adentro. Él no tiene hijos. Igual practica, supongo, ahí adentro con vos. Sí, practicamos bastante. ¿Y cuánto tiempo estás? Perdón. Dos horas. Dos horas. Sí, que quedas muy cansado. Por eso va cada un mes y medio. Se toma dos meses porque lo dejan bueno. Es celoso, debe ser muy difícil, debe ser muy difícil estar en pareja. Hoy vino la Farro. Es muy difícil estar en pareja con vos. Adelgasta cuatro kilos, cada vez que voy, son dos días seguidos. Ay, venía a casa, Farro, venía a casa. Pero perdón, es celoso, pero debe ser muy difícil estar en pareja con vos y estar encerrado. Mira, si es celoso, sí, es celoso. Pero es una persona que me dice, mostrate, sentite libre, qué divina, qué esto. Está feliz cuando hice, yo hice la revista, la tapa de una revista ahora, hombre. Y feliz con las fotos desnuda. O sea, no tiene problema él. Le encanta todo. Creo que es uno de los, por eso también me tiene enamorada. Porque él es muy seguro del mismo. Y al ser seguro del mismo me da seguridad a mí y tranquilidad. Entonces, él sabe lo que es. Chao, punto. Yo también sé lo que es. Y no querés estar conmigo, bueno, anda, bórrate. Y él también, aunque esté preso. No, bueno, andate con otro. O sea, yo creo que sería un poquito así. Pero la seguridad de él es como que a mí me da tranquilidad a que yo pueda hacer lo que yo quiero. Obviamente siempre con un respeto. Porque no es que tenemos una relación libre y yo no hago lo que quiero. Y bueno, y él adentro tampoco. Creo que la séptima mantra que tienen, pero esa persona que publica esas cosas, que también publicaba que iba a un helicóptero a buscarlo. Que él salía a pasear a Bahía en una Ferrari roja. Que yo lo iba a buscar y me lo llevaba a Pigüé a tener relaciones sexuales. O sea, es un alguien que escribe boludeces de ahí, que dos por tres necesita que alguien hable de él. ¿Y cuál es el proyecto que tenés cuando él salga? ¿O qué tienen? Ahí hubo tantos. A ver en cuál estamos ahora. Es como cambiante la relación. Claro, que al principio cuando cayó preso, a los cuatro meses salía. Después a los seis, después al año, después al año y medio. Pero si te dicen, salen dos semanas. ¿Qué proyectan? ¿Irse a ir juntos, casarse? Porque la verdad que... Él se tiene que divorciar primero. Yo tendría que conocer a sus hijos. ¿Ah, no conoces a sus hijos? No. A la familia de él la conocía dentro de la cárcel. ¿La mamá de los hijos lo visita? Perdón. Los hijos lo visitan en las vacaciones y los hijos no pueden entrar sin la mamá. O sea que sí, la mamá va a verlo. Pero ellos son los padres de los nenes. Sí, sí, claro. No es que ellos... Que también una vez entró la mujer y decían, ay, la engaña con su ex. Que yo la cagué trompada, pobrecita, en la puerta de penal. Yo no la conozco a la señora. ¿Y Mónica a tu hijo lo visita? Por eso no le pegaste, claro. Porque no la conocés. Por favor. No la enganchó. No, no, no. Mónica, ¿y él te ayuda? Mi hijo lo conoce, sí. Sí. Sí, lo conoció. Lo conoció antes de que... Y tiene buena relación, acepta la situación. Sí, sí. Incluso él a veces lo llama por teléfono para el cumpleaños. Y el otro día después del cumpleaños mi papá lo llamó. O sea, mi mamá fue conmigo a la cárcel a verlo. Y se quedó como tranquila. De dónde voy yo, cómo es la entrada, cómo es la situación, cómo es todo. Que uno dice una cárcel, una cárcel. Yo también dije, una cárcel es tumberos. Yo me hacía la tira de esta edición de tumberos. Más tranquilo. Bueno, yo no le llevo nada tampoco. Antes sí le llevaba, le hacía surtidos, canastitas, cositas, cositas. Pero ya no me dan la plata. Yo también tengo que mantener a mi hijo. Yo le paso plata a mis padres. ¿Qué edad tiene tu hijo? 21 cumplió el bebé. El bebé de mamucha. El bebé de mamucha. Sí, sí, cumplió 21. Igual vive con su papá, pero bueno, yo siempre fui la encargada de pasar la mensualidad. En mi separación yo perdí todo. Hacía la labor del hombre. Y quedé en cero. Pero me tocaba a mí pasar todo. Y él, por más que ya tiene 21 y me correspondía hasta los 18, yo le sigo pagando todo lo que él quiera. Y lo que necesite, sabe que mamita le da todo lo que quiera. Mirá mamita, ahí está. Doble mamita. Bueno, y para mamita tenemos una canción. Escribí un tema para la señora. Sí, of course. Tengo una canción para la Farro. A ver. Dura siete horas y media. Vamos a ver. Reducir. Mónica Farro, Mónica Farro, Tengo un dato que es una delicia. Mónica Farro, Mónica Farro, que su segundo nombre es Patricia. En medio no extra y por lo que veo es Uruguay, ya tenemos que video. Los uruguayos yo me desconfongo. En vez de alma te le dan al color. Mónica Farro, Mónica Farro, Mónica Farro, Mónica Farro, que su segundo nombre es Patricia. Ahora es verano y esto es un infierno y el día del amigo es el invierno. Hay un rumor, es un borrú que tengo y todo que mal te llevas con maresco. Entre los años, en febrero y festeja, visita a su novio y tras las rejas tiene un lomaso y de frente impone, de frente viene un bruto par de melones. Mónica Farro, Mónica Farro, de congadón que es una delicia. Mónica Farro, Mónica Farro, que su segundo nombre es Patricia. ¡Paparro! Bueno, pero violento la escucha. Bueno, va a venir un 2016, buenísimo. ¿Esperás un 2016? Sí, yo siempre espero lo mejor. Viste que igual hasta que uno no cumple años, para mi gusto que yo cumpla el 28 de febrero, es como que ahí empieza tu año. Perdón, todas las amigas de Marengo vinieron hoy. Sí, no, 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 no. ¿Qué te ha dicho de Marengo? Bueno, si esas chicas tan revoltosas, ¿qué vas? Le mandamos un beso. Ay, si yo hablaba. ¡Hablá! ¿Qué no se casó? ¿Vos que era tu amiga, no se casó? Yo leí que se había casado con Ford, con un hermano de Ricardo Ford. No, 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 no es verdad. ¿No es verdad? Creí que es político. ¿Es político? Hay que dar compromiso, es feliz que se casaba. Era del zionismo, ahora seguramente del macrismo. Bueno, no sé. Y vamos a pedir a Mónica que se quede un ratito más. Obvio, todo lo que quieras. ¿Te resulta difícil concentrarte y te olvidás de todo? Llega a R2M, el primer sobrecito para disolver como un jugo con sabor a naranja, que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. R2M contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con L-Fanil-Alanina, vitamina B5, B6 y biotina. Ponele combustible a tu mente. No te olvides de tomar R2M una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste. Bueno, nos vinimos para el living. Estamos con mi amigo el doctor Santamaría. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué dice? ¿Bien? Dos cosas le quiero plantear. La primera, Alejandro Sabel, ayer nos enteramos ayer a la noche que lo habían internado y le hicieron una angioplastía. Fue internado, tenía un dolor de abdomen, en realidad tenía un infarto del corazón de la cara diafragmática, de la parte inferior. Entonces tenía, lo internaron en el Hospital Español de La Plata, le hicieron enseguida una angioplastía, que es, te puedo mostrar cómo se hace una arteria, y por suerte ya está bien, está en unidad coronaria, fuera de peligro, mañana lo pasa en una sala común y se quedará internado unos días, pero por suerte y para tranquilidad de todos los que nos ven, está fuera de peligro, está muy bien, tuvo un infarto. Exactamente. ¿Qué me vas a mostrar de la angioplastía? Porque me parece que esto es muy didáctico. Mirá, el corazón, ves que estos que están acá son las arterias coronarias, irrigan todo el corazón. Si sufre el corazón se produce un infarto. Una arteria libre tiene que estar así, vamos a mostrarla así. Cuando tiene una placa se va obstruyendo y llega un momento que se obstruye totalmente. Cuando se obstruye no pasa sangre, no llega el oxígeno y el tejido se muere, a lo que llamamos un infarto. Por suerte lo detectaron a tiempo, lo pudieron destapar con medicación y con un catéter le sacaron este coágulo que está acá y por suerte ya está bien, está fuera de peligro Alejandro Isabela, el director técnico de la selección. Perfecto, y le quiero preguntar algo también porque durante varios días estuvo alejada de su función, no pudo ir a algunos actos, la vicepresidenta electa, Gabriela Michetti, porque tuvo salmonella. Salmonella, la verdad que es una bacteria, yo traje acá unos bichitos para ver, hay cuatro tipos de gérmenes, si lo podemos ver, hay virus, bacterias, hongos y parásitos. Vamos a tomar cualquiera. Son simpáticos esos. Estos son simpáticos, nosotros te enferman muy mal. Ay, me encanta. La salmonella es una bacteria muy mala, se consume con agua contaminada, con huevo que está crudo, o con carnes y pollos que mezclaste, carne cocida con carne cruda. Es muy importante porque las aves, traje, mirá, los reptiles, los que crían lagartos en sus casas o serpientes, tienen salmonella igual que las aves y los bichitos no se enferman. Nosotros sí, es una enfermedad grave, da gastroenteritis, da una diarrea que puede ser con sangre y es importante cuando consumimos huevos, saber si el huevo es fresco o no. Hay una prueba re fácil, Germán, que vos podés hacer. Si sumergís el huevo en un vaso de agua, si es fresco, se va abajo y queda pesco para el costado. Si estuviera, que estuviera ya un tiempo, 10, 15 días, flota pero queda perpendicular. Así quedaría. Y cuando está podrido... Si flota el huevo, no hay que comerlo. Y si flota, es que está podrido. Bien. Bien. Muy claro lo tuyo. Sí, claro, bueno. Lo está contando muy claramente. Porque fermentó... Pero qué raro que se haya contagiado salmonella. Es muy común la gente cuando consume mayonesa, si la hacen casera que baten los huevos, si haces un huevo pollo y no está bien cocido, si tiene que estar, viste, la yema bien cocida dura, si uno hace un huevo mezclado, como hacían las abuelas, con vino, azúcar. Consumir huevo crudo es la causa más común de salmonellosis. También si la carne, que si es un pollo a la parrilla o a la plancha y no está bien cocido, también te podés transmitir. Es una enfermedad que puede ser grave en chicos y en ancianos y te da una diarrea que dura de 3 a 4 días, necesita antibióticos, y el cuadro puede durar hasta 2 o 3 semanas. Por eso estuvo retirada, por suerte se curó, le dieron antibióticos y tiene la confirmación del diagnóstico. Está bien. Nos puede pasar a cualquiera, sobre todo a la que viene el verano, y uno no refrigera bien los alimentos, es una cosa para tener en cuidado. Perfecto, gracias como siempre. Muy amable por venir también el feriado. Bueno, tenemos que hacer una pausa, cortita, chiquita, y después vamos a estar con Sergio Maravilla Martínez, que ahí sonríe. Ahí está. Y se queda Mónica Farro también. Dale, ya venimos. Y aquí estamos, señores y señores, en este día feriado. Cuando estás nervioso, agotado y no te podés dormir, llegó Artro Stop Relax, te caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente, con ingredientes de origen natural, que te ayuda a sentirte rápidamente, más equilibrado y relajado. Artro Stop Relax, contiene Ultra Til Relax, una combinación exclusiva de extractos naturales, de hierbas sedantes, que contiene tilo, valeriana, pasiflora, vitaminas y minerales, que te permiten relajarte, recuperar el equilibrio, mejorando la calidad de tu vida. Equilibra tu energía con Artro Stop Relax, hasta dos veces por día, y seguí disfrutando de la vida. Artro Stop Relax, la medida perfecta para tu bienestar y armonía. A vos que tenés tos, también en primavera o verano, y no te deja dormir, expectosan antitusivo. Mirá, ya la estoy escuchando como tos en la locutora. No es lo mismo que en expectorante, Ani. A veces, en invierno necesitas expectorar, para expulsar esa flema, Germán. Pero otras, solo necesitas cortar la tos seca, que te impide dormir, o hacer otras actividades. Expectosan antitusivo, formulado especialmente, con un potente activo, que te ayuda a detener la tos seca. Para la tos seca que te molesta, expectosan antitusivo, el de la lunita. Para la tos con flema, los clásicos expectosan hierbas y miel, adulto y pediátrico. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Cof, cof. Ah, bueno. Es insólito esto. No, no, es una injusticia, una enorme injusticia. Bueno, acá estamos en el living charlando, y lo sumamos a Maravilla Martínez, fuerte un aplauso. Porque así como Mónica Farro, se bajó en la obra, y no va a ser teatro, como tenía previsto, el señor Maravilla Martínez arrancó ya el año pasado una carrera artística. Bien. Sí, sí, la verdad que muy bien, muy contento, muy feliz, la verdad. Y aparte, bajarte del ring y subirte al teatro, te digo que es mucho más tranquilo. Es un poco más tranquilo, bastante más tranquilo, sí. Hay peleas también arriba, arriba de las tablas. Sí, sí, pero yo trato de esquivarlas, si yo esquivaba las peleas en el ring, imagínate como esquivo hasta. Perfecto. Mucha más facilidad. Bueno, contame qué vas a estar haciendo, ahora falta poquito. Bueno, ahora este viernes, en el Teatro Chacarere, a las 22.30, hacemos una función muy bonita, de a veces me dicen maravilla, que es lo que escribí yo, que es lo que venimos trayendo durante todo el año con Diego Fantoni, que es el profe que tenemos de stand-up, con Chuli Paneuwa, que es mi primo, mi mejor amigo, un crack, un comediante estupendo también. La verdad que es un placer laburar con dos amigos, nos vamos de gira por ahí, los tres en un coche, y ahora nos toca estar acá, en Capital. Y está buenísimo. ¿Y en qué te vas a parar a hacer tu stand-up? Digo, son cosas personales, experiencias tuyas. Sí, es una biografía mía, tiene mucho humor, tiene bastante humor, tiene mucho poesía también, porque viste que soy un poeta romántico que llevo dentro. Y tiene un poquito de drama también, es como una montaña rusa. ¿Viste la de Tyson? Tyson también es excelente, pero también con cosas muy duras, porque él cuenta un poco lo que pasó con su divorcio. Exacto. ¿Te metés en algún momento en algo, decías, medio triste tuyo también? Sí, sí, es un recorrido por la vida mía, y tengo la misma vida que puede tener cualquier persona, es decir, con muchos altibajos, con ganas de salir adelante, con ganas de subir, sí, pero también a veces me tocó estar sumergido. Apenas nos encontramos acá todos, así nos sentamos, le preguntó Mónica Farro, ¿qué pasó con mi amiga Andrés Tevez? 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 No caos. Estaría no caos. Y él me contestó, nos separamos. Ay, bueno, muy bien. Toma agua, maravilla. ¿Qué pasó con mi amiga Andrés Tevez? ¿Qué pasó con mi amiga Andrés Tevez? Va al rincón, va al rincón a descansar. En el descanso. Sintió el gancho, sintió el gancho. ¡Sanía de ahí, maravilla! ¡Sanía de ahí! Bueno, no, ¿se terminó la relación? Claro, bien. Bien, bien, sí, somos adultos, ¿no? ¿Hay segundo round o no? No, ¿para qué? ¿Vos viste la pelea con Chávez? No, yo no veo mucho de Paula. Bueno, no, no, no. Tiene razón, no tenemos que ir. Messi, Messi que la viste. ¿La viste? Julio Chávez, ¿qué? ¿La peleaste con Chávez? No, con Hugo Chávez, el venezolano, la madre que te parió, no. Bueno. La vio el país la pelea. ¿Qué pasa con mi mamá? ¡Pero! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Tené las manos prohibidas! ¡Por eso no me tocás! ¿No? ¡Me va! Bueno, acá lo que sacamos el hito es que no vio la pelea que vio el país. Pero bueno, está bien. Con mi vieja no. Con mi vieja. Te salvaste. Te salvaste. Después de la pregunta te halagué, te dije que la Chávez... Ahí está, mirá. Ahí está. ¿A qué ibas con...? ¿Viste esa pelea? Claro, ¿Ibas a decir algo? ¿Viste la pelea con Chávez? ¿Da para una revancha? No, no da. No da. ¿Lo disfrutaste? Y ya te vio. Sí. Pero que ya hay una nueva. ¿Pero es una actitud de vida? ¿Ninguna mujer da para revancha? ¿O según la historia? No tengo eso, sí, que no se puede saber. por la experiencia previa, porque capaz que con alguna mujer sí te dio para revancha. Claro, pero sí, soy un tipo común y corriente, como cualquier otro. Común y corriente, no, es un poco más de éxitos que muchos de nosotros. Tampoco tanto, sí. Uno cuenta las ganadas o las que se ven son las ganadas, las derrotas no se ven casi. ¿Vos tenés tatuado resistencia y victoria? Resistencia y victoria aquí en mis antebrazos. ¿Y eso? ¿Qué se necesitan las palabras? No, no. Una de Chaco, la otra de Chaco. No, una etapa muy buena en mi vida, la previa a la de Chávez, donde tenía que entrenar, donde tenía que trabajar, donde tenía que estar muy concentrado, tenía que tener mucha resistencia, porque hice todo el entrenamiento con varias fracturas en mi cuerpo. Fueron ocho, nueve semanas con varias fracturas. Entonces, yo sabía que tenía que resistir mucho y era en las mañanas, en las mañanas, a las cinco, cuando iba a correr en un parque donde teníamos un circuito muy bueno, muy duro, pero muy bueno. En las cuestas, hacia arriba, yo me gritaba o me respetía en mi cabeza, resistencia, vamos, aguanta resistencia. Como Rocky. Una cosa parecida, lo que hace Rocky es una boludez. No me digas eso que somos fanáticos. Ahora va a hablar mal del cine, ahora va a hablar mal de las películas. Con Rocky no te metaba. Hablo de Rocky, obvio Rocky es buenísimo. ¿Por qué hablas así si sos argentino? Maravita. ¿Por qué hablas así? ¡Voy a explicarle a los gente! ¡Fragilizáte! ¡Te lo pusiste en contra, sobrá! Si viene en España muchos años. Pero en España no hablas así, Germán. No, hablo raro, hablo raro, lo tengo en el monólogo. Yo que sé por qué carajo hablo raro. Yo viví en varios países de Latinoamérica y en un momento que llegué a Uruguay tienen una mezcolanza de acentos raros. A mí me pasa que yo siempre me la paso imitando a la gente. Cuando veo a alguien así que tiene el acento como muy marcado de tal o cual país. ¿Sabés imitar algún famoso? No, no, imito. No. ¿Por él era más Ferreira, la CIS? No, no. Pero es decir, cuando estoy mucho en contacto con la gente y veo que, qué sé yo, por ahí estaba con algunos españoles y se la pasaban diciendo... Se te pega. Pero yo puedo imitarlo por joder, nada más. Después con muchos mexicanos también, dominicanos, muchachos de Puerto Rico que entrenaban conmigo en California. Y de tanto imitarlo se te pega. De tanto imitarlo, ¿no? ¿Sabes? De tanto imitarlo, ¿no? ¿Sabes? Como que se te pega, ¿no? ¿Sabes? ¿Entiendes? Y quiero decirles que estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? ¿Sabes? ¿Entiendes? Con esto del estándar, ¿no? ¿Sabes? Ahí te voy a buscar. Dicen que soy maravilla, ¿no? Hoy me ha pasado algo bastante loco, ¿no? ¿Sabes? ¿Entiendes? Me pelé. Me pelé con los muchachos de la mudanza, ¿no? ¿Sabes? Me bajaron el comedor, ¿sabes? ¿Entiendes? Hoy, por ejemplo, fui a un curso, quiero contarles, ¿no? Germán, fui a un curso de cómo controlar la agresividad, ¿no? ¿Sabes? A mí me fue bien, los demás están todos muertos, ¿no? ¿Sabes? ¿Entiendes? Pero yo soy una persona tan ruda que voy al supermercado y en la leche dice abrir aquí y yo la abro en mi casa, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Sabes por qué golpeo? ¿Sabes por qué golpeo a los maniquís? ¿Por qué? Porque detesto a la gente falsa, ¿Cómo sabes? ¿Entiendes? Te voy a hacer mucho daño, ¿no? Vas a tener que correr ocho maratones para escaparte de mis golpes, ¿cómo sabes? ¿Entiendes? Bueno, ahora que dice eso, me acuerdo que, claro, en el boxeo está esta situación de que previo a la pelea se dicen cosas, se agreden verbalmente y eso te lo tomabas medio en joda o es en serio? Yo me lo tomaba en joda. En joda. Pasa que después de dos meses así, mirándote, diciéndote cosas, yo no, yo no, yo siempre estuve como, digo, yo no le he vivido la nada, digo, es un circo y está bueno para hacerlo, pero los otros se lo creían. Chávez se creyó que yo le decía, Chávez, vení para acá, vení para acá, y él creyó que yo lo decía en serio y después con el tiempo nos llevamos a la cuenta. No saben que es un show, ellos tampoco. No, pero es que también uno se va calentando. Se va mal y jajón en ese canal. Se ve que yo lo tocaba en algunos puntos donde él flaqueaba. ¿Qué pasó en alguna situación cotidiana, de verdad, tiene la mano prohibida de querer, de agarrarte violencia, ¿te tuviste que frenar alguna vez? En un canal de televisión un día cuando uno me estaba... Baleando. Y no me controlé. ¿Quién le ganaste? Maravilla. Maravilla. No, yo me acuerdo que hace mucho a quien le ganaste. ¿Quién le ganaste? ¿Quién le ganaste? ¿Quién le ganaste? Y yo hice una maniobra muy brusca, muy violenta. No chocamos de milagro y se paró el tipo del pibe de la moto. Yo en esa época ya era campeón mundial, se hacía unos años y yo estaba con mi trajecito ahí y parecía un muy... ¿No parecía boxeador? No, tenía pinta de boludo, ¿no? Y me empezó a llamar y bueno, me empezó a desafiar, dale, que bueno, empiezan a putear. ¿La gente se aprovecha de eso? Se aprovecha hasta ahí. No sabía quién era. No sabía que era un boludo, sino que se lo va a faltar así. A mí no me conocía mucho. No entiendo lo que cuenta. ¿Qué pasó? Me iba a bajar del coche, me saqué el reloj, iba a bajar del coche hasta que dije, ¿pero qué estás haciendo, boludo? Me subí al coche y digo, no, tranquilo. Y saqué el reloj, no, y... No me ensucio la moto. No me tirás 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 la moto. Bueno, yo que chico, el motoquero lo conocí y me dijo, ¿no? ¿Sabés cómo se comió la moco con más? Y así lo pásate. No, terrible, terrible. Bueno, entonces vas a estar, ¿y vas a hacer temporada como ya hiciste en otro momento o no? Todavía no lo sabemos, la verdad que no lo sé, no tengo muchas ganas de hacer temporada, pero sí que tengo ganas de hacer algunas fechas, de irme por ahí, pero repartir un poco por el país. Pero con el stand-up o alguna otra obra. ¿Cómo, cómo? Con el stand-up o con la otra obra. No, no, con esto que no es stand-up, lo que hago es un monólogo, stand-up, pero son mis compañeros, ¿no? Chuli y Diego son stand-up, no estás solo en el escenario, claro. Por ejemplo, actuar ya no desde voz, sino un personaje. Sí, de hecho estoy haciendo una miniserie, estoy grabando una miniserie para la empresa que se llama El Buey, El Buey Solo, que va a ir para el Inca y de ahí se va a repartir para algún canal. Y está muy buena, estoy haciendo la ficción, que está muy buena. Por eso el pelo que parezco así, que... Ay, maravilloso. No, no, no. Y estás soltero. Para, para, igual. Hay mucha gente, hay mucha gente mía, ponételo, ponételo. No, tenés razón. Gracias, gracias. Bueno, le quiero agradecer, le quiero agradecer a Amalia, flamante periodista, recibida. Esa la semana pasada que nos va a acompañar. Y mira, un encanto, como siempre. Mónica, gracias por haber pasado por aquí. Gracias. Y también a Sergio Maravilla Martínez en este feriado. La gentileza de todos de venir a pasar un ratito agradable con nosotros. Mañana otra vez vamos a estar aquí con todos ustedes, como siempre. ¿No hay más tiempo? Nos despedimos. Perfecto, ya en Noti. Chau, hasta mañana.